¡Suscríbete! 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 ¡Debemos luchar! ¡Los robots son muertos! ¡Apaga el escudo! ¡Apor las armas! ¡Suscríbete! Vale ¿El campo de fuerza está desactivado? ¡Genial! ¡Ahora podrás entrar al arsenal! Esas cápsulas de descenso no pueden ser de Atlas, ¿no? Relativo Relatividad de reutilización de la Bilili Hmm ... ... ... ... ... Esto me interesa Los hemos cabreado Prepárate para el contraataque ¡Vamos! ¡ Apple es su turno! ¡Papaco! ¡Papaco! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ...y oficial. Hago esto por diversión. Y esto ha sido muy divertido. Otro me sucederá. A estas balas con tu cara. ¿Ves? Cada uno. Su ataque ha fracasado. Un resultado predecible dado nuestro trabajo conjunto. Muy bien. ¿Qué toca ahora? Nueva tecnología de Maliguan. Debo mejorar mi espada. Registra este almacén. Cosa para vender. Cosas para vender. Cosas para vender. ¡No! Cosas para vender. Cosas para vender. O sea. Cosa para vender. O sea. Pera más. Cosa para vender. ¡Suscríbete! 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 Si me estas robando cero, el mejor amigo del IS, ¿qué pasa? ¿Atlas no llega fin de mes? ¿Mi oferta sigue en bien? ¡No es tarde para que trabajes para Mal adverse! ¡Ah! Y tu debes ser de quien ta urina liadicta! Busca cámaras, ¿no? ¡No me molestaré ni en perder el tiempo contigo! Dejaré que mis tropas de élite hambre por ti. Es Katagawa, el jefe de fusiones y adquisiciones de Maliguan Es un tipo despreciable y está obsesionado con Riss Algo de grima Con esta nueva mejora, podré cortar los escudos de Maliguan Retrocede y observa Los muros no podrán pararnos Ahora, por Lágicamente, es nuestro objetivo ¿Lágicamente? Pues claro, de toda la vida Aún así, ¿te importa explicar lo que es esto? Es para un amigo Es la IA de Maliguan Contiene todos sus secretos Un blanco tentador Claro En mis tiempos mozos, maté muchas IA corporativas Hay buen material para chantajes Ese es el plan Nos vemos en el porto espacial Halcyon Empieza la cadería Esta absorción tan agresiva no durará mucho Atlas y Maliguan Solo están negociando las condiciones Como cualquier otra corporación Riss no lo entiende todavía Pero cuando esto termine Todos seremos una gigantesca familia feliz Eres muy poca cosa Busca cámaras No perderé el tiempo contigo Pero si te metes con mí gigamente Te vas a enterar Si sigues jugando con los grandes Conseguirás que te hagan daño Nunca me canso de esto Bien Por si no lo sabes Celebro una batalla campal interplanetaria Llamada el Undertome Pero no soy la única El famoso partido Necrobacio Tiene un programa en el que retransmite Combates a muerte En el distrito del puerto de Promicia Ese tipejo es un tramposo asqueroso Que le está dando mala fama A las batallas campales Y por eso vamos a cargarnos su programa Nos vemos en el planeta Lágicamente está aquí Habrá mucha oposición Será divertido Es una prueba Demuéstrame tu valor Estoy atento No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta el rifle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Al menos contenta de los últimos datos procesados y sus pensamientos al morir. Ah, he tocado con las peores. Regresa a la base y envíale los datos a RIS. Tengo más gente que matar. ¡Gracias! ¡Gracias! Por cierto, busca caudaras. Te has ganado a pulso ese título. Un placer, cazar contigo. ¡Vaya! Al final le has volado los sesos a mí gigamente. No te conformas con cualquier cosa, ¿eh? Te entiendo. Una vez, mi padre me dijo que era el duodécimo en la línea de sucesión de la empresa. Así que podé el árbol genealógico once veces hasta ser el primero. Tenlo presente, porque ahora te has interpuesto en mi camino. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!